Quiero ser tu luz en la oscuridad Quiero ser tu voz en el que salto Quiero ser tu luz en la oscuridad Quiero ser tu voz en el que salto Quiero ser tu luz en la oscuridad Quiero ser tu luz en la oscuridad Quiero ser tu luz en la oscuridad Quiero ser tu luz en la oscuridad